Estamos con Enrique Bretones, el alcalde de Alfos de Lloredo, en Cantabria, que ya teníamos ganas de que viniera, un poco por el enchufe de la jefa. Cuéntanos tus impresiones con lo que llevamos de Congreso, que ahora no llevamos demasiado, un poquito cuáles han sido tus expectativas al venir, qué es lo que nos vas a contar, aunque no hace falta que nos lo cuentes todo, y por qué crees que la gente debería acudir a Coetur. Bueno, la verdad que las expectativas es aprender y creo que es un escenario ideal para aprender y sobre todo con el nivel de los ponentes que hay en este Congreso Europeo de Turismo. Y bueno, desde mi punto de vista lo que vamos a contar es la experiencia, la experiencia que hemos vivido en Novales con la fiesta del Limón Solidario. Creo que es una fiesta muy curiosa y que luego ha tenido una repercusión mediática importante y creo que podemos aportar nuestro granito de arena a que todo aquel que venga a Coetur pueda saber un poco cómo organizando una fiesta, un evento social, que ayuda a desempleados en riesgo de exclusión social a encontrar trabajo y a la vez a fomentar el ocio y el tiempo libre, puede atraer a muchísimos visitantes a un entorno rural como es en el caso del pueblo de Novales con 500 habitantes y que el día de la fiesta se consigue que vengan más de 5.000 visitantes a visitarnos. Es increíble. Aunque he empezado hoy el Congreso, ya llegaste ayer, ¿has tenido oportunidad de encontrar personas con posibles sinergias? ¿Crees que de aquí para adelante hay algunos proyectos? Sí, la verdad es que sí. Aquí es un lugar donde te puedes abrir mucho la mente. De hecho, he hablado con... es que no recuerdo el nombre de la muchacha con la que estaba hablando y me ha hecho una propuesta muy interesante con un pueblo que hay en Mallorca que se llama Sollet, que también tienen limones y una posibilidad es que la fiesta de los limones solidarios, que ya ha traspasado fronteras de forma mediática, también lo traspase en el escenario y se pueda realizar esa fiesta en otro punto geográfico diferente a Cantabria y haya un exo de comunicación. La verdad que es una idea muy buena porque Novales se caracteriza y Cantabria tiene algo que diferencia del resto de comunidades autónomas que es que en Alfot de Lloredo hay 17.000 plantas de limones, algo que es curioso y hoy en Mallorca hay otro pueblo que también tiene esas características y que yo creo que podemos crear sinergias entre ambos y mostrar todo nuestro atractivo cultural, etnográfico y sobre todo dar a conocer nuestros pueblos, que es lo importante. Y para terminar, ¿cuál crees que debería ser el tema o el lema principal de Coetur 2017? Pues yo creo que el lema principal tiene que ir vinculado a la unión, tiene que ir de alguna manera a que todos de la mano trabajando por el turismo rural, tanto administraciones como empresas privadas, creo que ahora salgo de una ponencia en la que han estado hablando de ese tema y por eso lo tengo un poco fresco, pero creo que esa es la labor. Entre todos, creando sinergias, como muy bien has comentado antes, de las posibilidades que podíamos tener entre dos pueblos distintos, se puede conseguir más cosas. Cuando tú consigues que tanto empresarios, gobiernos y clientes, todos vayan de la mano hacia un mismo punto de partida, pues se puede conseguir muchísimas más cosas. Y yo creo que debe ir enfocado por ahí, porque una vez que todos nos unimos en hacer algo, al final siempre es motivo de éxito. Muchas gracias y todos unidos a por el turismo rural.